Música Bueno, tenemos invitados, tenemos para sortear, tenemos de todo Estamos en modo mundial Modo mundial, claro, exactamente, porque tiene los colores del mundial Tenemos un mundialista, así que Preséntelo a usted, por favor Bueno, Matías Espejo, corredor de trail, corredor de montaña, profesor de educación física Pero bueno, hace poquito nos estuvo representando con la selección en Tailandia Nada más y nada menos que en el mundial de trail Así que bueno, acá lo tenemos llegado Todavía con el sueño un poco cambiado, pero bueno, acá lo tenemos Bueno, muchas gracias por la invitación La verdad que muy contento de que se pueda dar este espacio Así que bueno, contento por toda la experiencia vivida Y poder representar a la Argentina y a San Juan sobre todo Porque fue la provincia que acudió cuando yo empecé a iniciarme en lo que es todo lo que es deporte de montaña y todo Así que muy contento por eso ¿Y era el país más lejos que has ido ha sido este? Sí, 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 sí En realidad nunca salí a competir afuera a otro país, a provincias siempre nacionales nada más Pero otro país para competir jamás ¿Y como experiencia? No, como experiencia es tremenda Es un mundo aparte Es un mundo aparte Son así, son como tigres No, bueno, en el caso de él es una familia que son todos corredores Bueno, él, su primo, ha notado la selección, ambos Así que la verdad que sí, ya tienen una experiencia en su cortedad Pero tienen una experiencia bastante interesante en lo que es el tema de carrera Así que bueno, obviamente que es un mundial para todos Y es como dice él, por ahí ese que quizá lo ve en revista, lo seguí por redes De repente lo tenés ahí Y el hecho ya de correr o estar en el mismo punto de largada La verdad que es bastante importante, ¿no es cierto? Es lo que te sirve a vos como experiencia para decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Pero sabemos que hay una diferencia grande por ahí quizás con Europa Pero el hecho de poder compartir, poder correr y verlo en lo cotidiano de ellos También es enriquecedor para cualquier corredor Eso es lo que yo le quería preguntar ¿Cuáles son las diferencias más marcadas que sentís a nivel ustedes con todo lo que viste allá? Y pasa que en Argentina está muy amateur en trail running O sea, está todavía recién iniciándose Este fue el primer mundial donde se pudo llevar todo un equipo unificado Fuimos 42 y se fueron Un montón Claro, fuimos muchísimos Todos diferenciados en distintas distancias, en distintas disciplinas Yo en mi caso yo participé en lo que era, competí en lo que era el kilómetro vertical Que es, o sea, en cierta distancia se asciende un kilómetro Es todo ascenso ¿Esa es tu fuerte? Mi fuerte está en eso Que en realidad fue todo muy rápido Recién lo hemos identificado hace poquito con mi entrenador Y lo que es distancia clásica, que son entre 2 y 15 kilómetros Donde bueno, ahí sí tenés subidas, bajadas, de todo tipo Pero son distancias cortas Para lo que es el trail son las distancias cortas De donde estoy explotando un poco más ¿Y tema clima? El clima es mucho calor y mucha humedad Hay una anécdota que tuve que Justamente el día anterior de competir Fui a hacer una activación a una pista Pistas de atletismo hay Cada 3 kilómetros tenés una pista Así que, y bueno, nada Eran las 8 de la mañana Habíamos terminado de hacer la activación Con Juan y Redoletti Que es uno de Tandil Que también hace la misma disciplina que yo Y miramos un reloj que había Y decía 8 AM 34 grados y 90% humedad O sea, te querían más Ay, no, no, no Y al otro día corrimos con la misma temperatura Eso era lo más estable que se mantenía ¿Sentiste la falta de aire? ¿Sentiste pesadez? El primer día de entrenamiento Pero estaba más relacionado con el cambio de horario El poco descanso Muchos días de viaje Teníamos como 3 días de viaje Entre... A la vuelta Yo salí el viernes Y llegué el lunes a la tarde O sea, salí el viernes de la mañana ¿Y la gente allá? ¿Cómo es? No, es tremendo Eso fue lo que más me sorprendió ¿Sí? Sí, eso fue Porque, nada Tiene una cultura Un respeto Son muy educados, ¿no? Unos valores que vos decís No lo podés creer Igualito que acá Sí, sí No existe la bocina Claro Ah Ciudad súper desarrollada No vas a escuchar un bocinazo Ni que te gride ¡Eh! No, no No podría ir Y ahí Se complicaría, ¿no? Por ejemplo, Bangkok Que es la capital Y tenés en Bangkok Nomás 50 millones de personas Claro Lo que hay en toda la Argentina ¿No? Y el estar Tantos argentinos Sí ¿Cómo fue Fue unido el grupo? ¿Te encontraste con gente Que no veías hace mucho? Sí, sí Yo generalmente Lo que pasa acá en la Argentina Es que No tenemos roces Los roces que tenemos Es en las competencias Y las competencias Son los nacionales Nada más Y son dos o tres puntuales En el año Entonces Con la mayoría del grupo Nunca nos llegamos a juntar Y eso hace la diferencia A lo que es Europa En Europa Ellos Cada dos por tres Tienen competencias Y se logran juntar Tienen un equipo Y una logística Que nos superan O sea Año a luz Sí, no Ellos tenían En los días previos De entrenamiento Sus propios Puestos de hidratación Propios puestos De habilitamiento Toda la asistencia Que tenían Nosotros íbamos Con nuestras cositas Nada más Entrenábamos Nos faltaba eso Y a ver No es una cuestión No es una cuestión Meramente política El apoyo Hacia el deporte A nivel nacional No es algo A nivel nacional Yo te quería preguntar eso A nivel nacional No hubo ningún apoyo De parte de Nación Con respecto Yo creo que hay algo Para destacar Que es muy importante Es como decía él El trail running Está Básicamente Un moteur ¿No es cierto? No se puede vivir de esto El caso de los chicos El hilo mundial Es autogestión ¿No es cierto? Quizá contaron Con el apoyo provincial De la Secretaría de Deporte Que los pudo ayudar Con una cantidad de dinero Para que ellos puedan viajar ¿No es cierto? Entonces yo creo Que ahí está el punto ¿No es cierto? Quizá un deportista De lista Entrenando Y solamente enfocado En su objetivo Y quizá los chicos Tienen que estar Haciendo un expediente Viendo si van Hasta el último momento No sabés si van Pero Fer Con los años que llevamos Del hockey sobre patines Nos ha pasado Que Mendoza No veía los partidos O sea Fue un mundial Y ni siquiera hubo La gente se enteró En el resto del país Entonces te duele a veces En deportistas Con tantos sacrificios Con tanto esmero Y que tienen que caminar un montón Tener que desgastarse En pensar en otro En vez de estar focalizados Netamente en el entrenamiento Totalmente En la mayoría De todos los chicos Con los que yo hablé Respondiendo a la primera pregunta Me dijiste El grupo fue tremendo Reunido Reunido O sea Distintas disciplinas Pero muy unidos A pesar de que los primeros días Estuvimos separados Después cuando nos unificaron En el mismo hotel Como equipo Estuvo tremendo Porque se vio algo Muy lindo O sea Estabas representando un país Y te sentías muy propio Uno con el otro Era muy bonito ¿Cuál era tu meta? Personal Personal Poder tener un buen rendimiento Y venirme contento De lo que iba a vivir O sea Yo lo que quería era eso El poder vivir la experiencia Nada más ¿Y cómo resultó para vos? No Para mí personalmente fue tremendo Pues el rendimiento fue Mucho mejor de lo esperado Yo había puesto una expectativa Y el rendimiento fue mucho mejor A pesar de haber En mi caso Yo quedé 46 Pero a nivel mundo O sea Entonces Bueno eran creo 70 y pico de competidores Y 75 76 competidores En mi disciplina Y Yo quedé 46 Segundo argentino Y tercer sudamericano Algo así Perfecto Pero bueno Nada El rendimiento Desde mi punto de vista Fue tremendo Porque mi primer mundial Mi segunda competición En esa prueba La primera competición Fue en el sudamericano Que se hizo acá en San Juan Así que Nada Más que eso No podía pedir Ahora lo que me queda Es enfocarme Porque nosotros tenemos mundiales Todos los años Claro El próximo mundial Es en Austria Ahora en En junio El 6 al 10 de junio Del 2023 ¿Ese será tu próxima meta? Ese será el próximo trabajo Pero ¿Qué pasa? Ahora Mi intención es Tomarlo diferente O sea Ir enfocado en eso Y trabajar para eso El año pasado Es que yo creo que Este tipo de eventos Te abre la cabeza A modificar ciertos pensamientos Y estructuras Porque uno A mí me ha pasado Con las convenciones Internacionales En las cuales estaba yo convocada Una cosa era dar Una máster acá En Parque Rivadavia Sin desmerecer Y otra cosa era Codearme con gente De China De Japón Y todo Y vos decías Dios Que lejos que estoy Y bueno Y tomar lo que uno más cree Que puede sumar Para ir Es que uno trata De adquirir cosas Para poder seguir mejorando Yo acá llegué Y dije Tengo que hacer esto 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 Voy a dejar de competir En este Pero aparte Ya estamos fin de año Entonces nuestra etapa Es hasta noviembre Diciembre Como mucho Dejar de competir Ahora Meterme ya en la parte De lo que es pretemporada Que se dice Y bueno Que bueno Es lograr eso Porque en realidad Este tipo de eventos Tan importantes Y donde marca una diferencia Un antes y un después En tu vida Porque marca Un antes y un después Tiene que servir Para algo Para hacer un cambio radical Sí Porque tu cambio Va a ayudar A que el resto Cambie también Y ayudar a ver Otra mirada Ahora ¿Cuál fue la figura Que hoy dijiste Me quedé Impactado Con algún corredor En particular Con algún Con alguien Hubo alguna figura Así Sí En realidad Tienes dos o tres Figuras Desde mi punto de vista Generalmente Son las mujeres Las que Las que me Transmiten eso En las competidoras Fue un español Y un francés Y Y una española Y una suiza La suiza Que es Mau Matthew Matthew Schmauer Es tremenda Es una bestia Es realmente impresionante Corre lo que corro yo Capaz Yo capaz Que mejor ¿Me entiendes? O sea ¿Y es una persona De qué edad Aproximada? De cuánto tendrá Tiene que tener Treinta y pico Casi cuarenta Sí, sí Bien Es que las mujeres Allá Tienen un rendimiento Muy, muy bueno O sea O sea A nivel A nivel Hombre Por ahí Muchas veces Se meten En la Son más ordenaditas En la general De hombres Sí, sí Sí, sí Y bueno Y sobre todo Se nota mucho más En distancias largas Claro Claro Distancias largas Increíble Y entonces esto Uno te das cuenta Que como está tan lejos El nivel europeo De un nivel Y las mujeres Alcanzan otro nivel Se vuelven Las admiradas ¿Viste? Sí, obviamente El hombre de sacarme Foto ¿Viste? Qué pena No tener Toda la tarde Toda la mañana Para hablar Porque es como Que lo vamos a tener Que volver a invitar Para que nos siga contando Diferentes etapas De lo que fue el viaje Que estaría bueno Sí, sí, sí ¿Te cruzaste con el niño Facundo 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 No, el personaje Sí, sí, sí Eso tiene que haber sido Terrible Fuimos cinco Los sanjuaninos Fue Facundo Fue Franco Oro Esteban Las Peñas Belén Sánchez Y bueno, yo Estuve ahí Bueno, yo te quiero agradecer Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Gracias, Fer Por haber traído Una figura tan importante A nuestro espacio A tu espacio Que es Aventura Extrema Agradecerte Felicitarte Nosotros nos vamos a quedar Porque con esto Que vamos a Lo vamos después a sortear Así que estate atenta Porque mañana Nosotros vamos a estar Sorteando Esta letrajo Fer Sí, sí Para que bueno Comentar un poquito Lo que es el Ul Verano Que se abrió en el Parque de Mayo Así que bueno Se abrió en el Parque de Mayo Ul Verano Así que vamos a A sortear esto Para que te sumes A toda esta locura Que es de la actividad física Que no debería faltar En ningún lugar del mundo No, no Así que gracias Gracias, Cari Nos vemos Y nosotros nos vamos Y ya volvemos mañana Hasta mañana Cuidarse mucho Tomar agua Chau, chau Y ya ha Y ya ha Chau, chau Chau, chau Listo Chau